Tras la inconformidad manifestada por empresarios transportistas de todo el estado de Oaxaca que exigen un aumento a las tarifas del pasaje, los ciudadanos señalan que el hecho de implementar esta medida sería algo excesivo, ya que los salarios, particularmente en la entidad, son muy bajos. Además de una mayor inversión en gasto de traslados en transportes urbanos, los habitantes de la capital aseguran que un alza en el precio de las tarifas de los transportistas desencadenaría un efecto dominó, pues si el pasaje sube, tendría que subir también el salario y los precios de los productos de la canasta básica, y servicios como la luz o el agua tendrían que bajar. Pues es la economía, sí, un peso a la largo de los estudiantes, todo esto es un aumento. No, pues hay otros estados que pagan menos y para mí unos seis pesos, pero la gasolina también está cara y pobre, ¿no? Cabe señalar que los transportistas aseguran que adquirir las unidades, darles mantenimiento y sobre todo cargarlas de combustible les representa gastos exorbitantes, por lo que consideran justa la medida de subir uno o dos pesos el costo del pasaje, que actualmente se encuentra en siete pesos. Por otra parte, ciudadanos que en promedio perciben un salario de seis o siete mil pesos al mes aseguran que medidas de este tipo, como el alza en el precio de los combustibles y el transporte, no hacen más que perjudicar a la sociedad que va al día con sus gastos y su economía familiar. No, porque por ejemplo hay mucha gente que ahora sí que por ejemplo gana el sueldo mínimo, imagínate que si se lo aumentan dos pesos más y si tienen familia, estamos hablando de si tienen cinco personas que tienen que viajar, estamos hablando de diez pesos, veinte pesos más, entonces yo creo que no sería justo. Hasta ahora, ninguna autoridad ha hecho oficial el aumento en la tarifa ni se ha pronunciado respecto al hecho de que los transportistas puedan comenzar a subir sus precios de manera arbitraria, por lo que la ciudadanía sugiere analizar bien las cosas y buscar un punto de acuerdo que beneficie a todos. Pues a mí en lo personal le parece demasiado exagerado porque pues tomemos en cuenta que el sueldo también no es, no es este muy alto, entonces si nos afecta a nosotros como transportistas, cuando ocupamos mucho el transporte, pues hay veces que llegamos a gastar a veces hasta cuarenta, cincuenta pesos, entonces se imagina si aún así de a siete pesos gastamos esa cantidad en nueve, si sube a nueve va a ser pues prácticamente, que serán ochenta, noventa pesos al día, no sé si me parece demasiado exagerado. Pues como estaba antes de cinco, cinco o seis pesos, no sé, pues siete, todavía es uno pues siete pesos, pero pues los tenemos que pagar. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informo para MVM Televisión, Erick Ríos.